¡Ojo con esto! ¡Ojo con esto! ¿Por qué vienen insistiendo tanto con la fulminante? Se la quieren hacer a Emma para que cague fuego. Ustedes saben, ¿no? Que la van a habilitar. La van a habilitar. La están pidiendo tanto que la van a habilitar. La piden, la piden. Uno cuando pide, 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 te la dan. Se la van a dar. Y la fulminante le va a caer a Emma. Acordate. Acordate. Le van a dar la fulminante a Emma. Sí. Son tres chicos. Ninguno la gastó. Eso es lo que tienen a su favor. Hoy en día los chicos. Ninguno gastó su fulminante. Se la van a meter a Emma triple. Se la van a meter. Triple. Hermano, te vas a poner música, por favor. Ya pasó lo que querían. Ahora pongan un poquito de música, por favor. Te dice, no me animo. Que la de Pablo ponga música y habilita la fulminante. Por favor, te lo pido, hermano. Habilita la fulminante. Me hicieron, dale, pará que está. Quiero hacer la fulminante. No, joder. Sí. Viene enterrada ahí. Medio del hoyo. ¿Qué hace? ¿Qué dice? ¿Por qué vas a la fulminante? ¿Y tenés tres horas? Mirá, es una hora de historia. Me va a poner cómodo. Yo me imagino con los pibes contándoles todo, boludo. Los pibes ya saben todo. Ya sé. Pero contándoles tipo, a ver cómo se iba acá. Boludo, ¿y vos qué haces ahí? Y bueno, boludo. Nosotros estábamos ahí sentados y tratábamos de estar tranquilos y de mentir las pelotubes y las teníamos que escuchar. ¿Y qué onda? Es que ya, boludo, ya cansa de esmentir, boludo. Ya cansa. Porque es siempre lo mismo. Son las mismas cosas. Se llena la boca de mentiras, boludo. Se la llena. Siempre digo lo mismo. ¿Qué valor tienen esas palabras? Si es todo el tiempo, todo el tiempo en tiras, todo el tiempo transgiversando cosas. Nada, boludo. Te van. Es eso. ¿Cómo es la canción esta? Tratan de ensuciarte, pero no pueden. No, hay una canción que haga algo así. ¿Qué te pasa ese, boludo? No, no, no. ¿Si no estás bien? No, hay una con una letra así. ¿Qué dice? Pero, boludo, posta. ¿Quiere hacer lo posible para ensuciarte? No hay nada con qué ensuciarte. Nada. Bueno, entonces listo. ¿Está en tu control lo que ella dice? Sí. No, entonces déjalo. Exacto. No podés controlar lo que ella hace. Todo lo que vos no tengas control sobre, o sea, no podés ocuparte ni preocuparte. Obvio. O sea, solo podés concentrarte en lo que sí depende de vos. ¿El resto? Lo valores. O sea, lo que ella diga, lo que habla, lo que transporta, o sea, va a pasar igual, te preocupes o no te preocupes. O sea, ¿me gastas energía en eso o no? O sea, no lo hagas. No, igual cuando alguna vez la última ya se replantó. Bueno. El tema es eso, es primero que nada, más, te puede, a mucha gente acá le puede dar, a una gente no, pero a mucha gente le puede dar para discutir. Ahora, la otra pregunta es, que tengas ganas. Sí, claro, boludo, tener ganas. Ahí hay una gran diferencia. Y también tiene que ver... Bueno, ok, sí, ahora, ¿tengo ganas? No. Tiene que ver la distancia de la competencia también, porque... Aparte, miedo de que tendrías. No, pero es que no todo se le para, boludo, no todo se le para. Es así. De decirle las cosas. Yo le sumo a la lista del chino a Agustina. Agustina también se le plantó, ¿no? Sí, cuando fue a la pieza y le encaró a Cata también. Pero bueno, son otras historias que eran sus amigas. Creo que estaba hablando... Perdón, sus ex amigas, ex furiosas. Vos pensá que en un momento había un grupo que se llamaba La Furiosa, ¿eh? Han pasado tantas cosas en este GH que no nos acordamos. Sí, vamos a seguir. Que estamos en vivo. En este contexto, vamos a la casa en vivo porque los chicos tienen diferentes momentos. En cambio, viste que Fury está todo en día arriba, en este caso ahora puteando y peleando con los chicos. Pero los bro tienen una cosa que tienen momentos muy arriba donde van con todo, con esta campaña. Y hay momentos bajonazos como el de ahora. Vamos a chequear la casa en vivo porque... Porque bueno, porque... Pues no sé, mirá, están ahí. ¿Por qué Berrín cae en el 80 ahí? No. Ahora están tranquilos. O sea, ves la luna de la despo y le pega la luz del sol. Si no, no la verías. Esto es ahora casa en vivo, ¿eh? Vamos a ver qué pasa. Están ahí los bro en silencio. Una de la mañana clavada. Ya entramos a domingo. Recuerden que hoy no hay gana de eliminación, ¿eh? Hoy está la cena de los nominados domingo. Hoy sábado los chicos miraron la película. Ya terminó la película hace rato. Y los bro están en silencio. Fíjate, Fury está... Mirá, mirá, mirá. ¿Podemos ver si está Fury en la cámara exclusiva o no? Es una lástima que no se pueda ver a Fury. Es una lástima. A Fury, a Ema, a Daro. Yo les dije que estos días iba a ser Fury exclusivamente de los bro, ¿eh? Se los dije hace dos días. Y se está cumpliendo. No se va a mostrar a nadie que no sean los bro en pantalla. No. Música, calladitos. Y Fury está hablando con Emanuel en el living. Pero no se está mostrando absolutamente nada. Lamentablemente. Otra vez con lo mismo. Mirá, ahí está Ema. Ahí está Fury. Otra de las charlas que nunca vamos a saber qué ocurre. Porque están cortando absolutamente todo. Los chicos... ...celeste, así, igual, igual. Creo que lo vi el videoclip ese. No me acuerdo nada. De hecho, el visa en una canción que tiene con Nicky Nicole y Dread Mara. Seguimos, a ver. ¿Qué serán ahora las doce? Para mí, un poquito más tarde, ¿no? Un poquito más tarde, claro. Doce y media. Sí, boludo. Más tarde. Una. ¿Vos decís que la empezó a jugar a las diez? Más tarde que las diez la película. Ah, diez. Sí, para mí a las diez. Diez y media. Diez y media, diez y media. Sí, serán las doce. Doce y media. Doce y media para mí. Cansados los chicos, procedemos a seguir mirando lo que pasó en el día. Manden sus mensajes de audio, please, de un minuto al 1136-870411, que en un ratito vamos a empezar a escucharlos, ¿sí? Hoy capaz que arrancamos antes porque mucho contenido tampoco hubo, así que aproveche que vamos a escuchar los audios más tempranito, quizás. Quizás. Quizás no. ¿Quién te dice? Vamos, repito. Furia está acá, ¿eh? Ahí está Furia, chiquitita ya en el fondo. Los chicos, Bauti, el chino y Nico están ahí en el patio. Bueno.